¿Hasta que no lleguen 4 o no? El comité de huelga ¿Están contando cuánto son? El comité de huelga ¿Para que no tiene que ser 4 o un autobús? ¿Eh? ¿Qué es la pena? Sí, como la boa que se pone a tulapa a comer de ahí, ¿no? ¿Cómo veis? A mí sí me lleva rapidito que me tengo hipótesis ¿Qué es la policía? 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 No puedo ir, estoy tremido Y ahí ya, para un lado, al mínimo ¿Para que viene? ¿Para que viene?